Ya. 1, 2, 3. Oye, no, yo estoy hablando. Hola chicos, desde aquí en Janta y Jantita Junior, mi hijo Joaquín, y vamos a estar jugando el día de Clash Royale. ¿Qué te parece? Bien. Sí, vamos a elegir un mazo que probablemente lo va a armar él, así que las chances de que yo gane una batalla son cerca del 0%. De todas formas, vamos a pasarlo muy bien aquí en este desafío entre papá e hijo de Clash Royale, ¿verdad? No, 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 no. Y ábrelo ahí. Acuérdate de petar arriba. A ver, a ver, a ver, espérame, no, déjame mirar las cartas. Mirar las cartas. Ok, sacamos el barril, sacamos el caballero, ¿qué más sacamos? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No te acuerdas? No. Los electrocutantes, ¿ya? Los electrocutantes. Tenemos también, uh, son como los bárbaros de elite. ¿Te acuerdas? ¿Qué más tenemos? ¿Tú te acuerdas de esas? ¿Cómo se llaman? Las que tiran flechas. ¿Arqueras? Ya, ok. Tenemos las arqueras, tenemos la bola de fuego, la que te encanta a ti, ¿verdad? La bola de fuego y también tenemos al gigante esqueleto. Está muy bueno, ¿verdad? Ya, vengan cinco. Ahora. Ya, ahora tu misión, tu misión va a ser crear la baraja, ¿ya? Tú creas el mazo y vamos a tratar de jugar y tratar de ganar una batalla con la baraja de Joaquín, ¿te parece? Ya, entonces vamos a la parte de acá. Y aquí tú eliges las cartas que quieras, ¿vale? Este es tu momento. Que sea un paso decente, ¿no? A ver, ¿qué vamos a poner? Dale, tú eliges, tú eliges. Este va a ser un mega desafío, chicos. Este de seguro que no vamos a ganar ninguna batalla. De hecho, vamos a ir a un desafío. ¿Te parece que hagamos un desafío con estas cartas? Ya. Así, ¿para qué no perdamos tantas copas? Y vamos a ir haciendo videos así de a poquitito, abriendo cofres. También tengo unos cofres guardados que ojalá los pudiéramos abrir pronto. No, ahorita no. ¿No? ¿Te gusta el tornado, no? Elige tú, pues. Y una vez que tengamos los cofres, vamos a tratar de hacer estos cofres opening. O abriendo cofres con Joaquín, a ver si tenemos suerte. ¿Cuál vas a sacar? ¿Esa de acá está? Ya. Dale, ¿qué más? Mueve unas cartas más. ¿Te gustan las flechas? Ya, ¿con? ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar el tronco? ¿En serio? ¿Una de las cartas favoritas del papá? Ya. Ok. ¿Qué más vas a sacar? Porque aquí está medio raro tu mazo. Te digo que nos va a costar mucho ganar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con eso vamos a ir? ¿Y qué más? ¿Vas a hacer algún cambio? ¿Quieres sacar al gigante noble o quieres sacar al mago? ¿Qué quieres hacer? ¿Sacar el noble? ¿Quieres sacar el noble? Ya, saca el noble. ¿Y qué vas a poner en lugar del noble? Muéstrame. Este es muy bueno. ¿Ese es el de los dardos? Es bueno. A mí me gusta. ¿Quieres probarlo? No, este. Ok, vamos a probarlo entonces. ¿En serio? Ya, ¿por qué vamos a hacer? Ok, vamos a probar con el mazo. ¿Cuándo le voy a poner? Voy a reemplazar eso. Ya, ok. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más vamos a cambiar? Nada más. ¿Nada más? ¿Estás seguro? ¿No querías sacar al noble? ¿Estás seguro que no querías sacar al noble, hijo? ¿Estás seguro? ¿En serio? ¿Estás muy listos? ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No fui una! ¡No! ¡Gordo! Vamos a perder esta batalla. ¡No es tan fácil! Ya. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Mira, es que está muy difícil. Está muy difícil. A ver, ¿puedo partir con el gigante noble detrás? ¿Te parece? Vamos a equipar los espíritus de fuego para echar abajo a esos duendecillos. ¿Verdad? Ajá. ¿Y ahora de qué forma vamos a poder ganar esta batalla? Cuando el gigante noble... Espera, la flecha todavía no. Cuando el gigante noble se acerca al puente, tú puedes poner el barril de los esqueletos. ¿Te parece? ¿Qué? Este. Lo puedes poner arriba de él. ¡Ponelo! ¡Ahora! ¡Arriba al gigante noble! ¡Arriba! ¡Eso! Ya, vamos por allá. Y aquí vamos a tener que poner la flecha, porque si no, esa princesa nos va a comer todas las cartas. Uy, de hecho estamos en serio, serio noble detrás, hijo. ¡Esta! ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Ponelo al mago! ¡Ponelo al mago ahí! ¡Uf! 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 porque la curación! ¡Oh! ¡No! ¡La curación no! Pero qué desastre. ¿Qué estamos haciendo? Yo les gané uno. No estoy seguro. Sí. ¡No! De hecho se están riendo de nosotros, hijo. ¡No! ¡Que le va a tener la furia! Pero ¿qué es lo que está pasando? No, no, no. A ver, facilitamos. Por ordenamos, ordenamos. Tratemos de hacer algo. Tratemos de hacer algo. Por favor, coordíne. ¡La iglesia! ¡Ah, Joaquín! ¡Dios mío! Vamos a perder de nuevo. Esperate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenemos que juntar y tiramos al gigante noble. es un descalabro tratemos de tocar la torre te parece dar la curación para que hijo mío que estás haciendo no tiran tornados a que los sacan las dudas desde ahí está muy difícil está muy difícil de ocupar espíritu de fuego esto está demasiado complicado para mí todavía estamos difícil a ver qué vamos a hacer acá y si juntamos un poquitito y tratamos de tirar nobles con calma con calma relájate relájate esperate que se junte el elixir suficiente no lo puede tirar todavía ahora ponele ese atrás muy bien muy bien con furia un papá vamos a hacer algo que ya no 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 habrá curas no para que vas a curar un grande sí ya vamos a ver con qué es para la princesa algo 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 pero no están dando con todo y cómo salir de esta salimos otra vez sí salimos otra vez ok vamos a otra batalla sí te parece ya está listo ahora sí vamos vamos a desafiar vamos a hacer algo ok esto va a ser una falla muy complicada ahí tenemos que poner el mago porque vienen los murciélagos y en los murciélagos que nos monta puestos a la cura de curar usted cura todo porque te gusta curar todas las cosas pero tú lo poniste ahí no, tú lo pusiste, ya no importa pon el barril, pon el barril al lado del mago arriba del mago, ese, arriba del mago a ver si te apoya, lo apoya, lo apoya no, no, ese va a no llegar me, me Covid ¿Qué pasa con el tornado ahí? ¿qué pasa con el tornado ahí, cómodo ahí con los espíritus de fuego? hijo, siento decirte que estamos siendo destruidos ¿lo sabías? ¿Vo no? ¡Mira! si, si, claro que lo veo no, que le tornas fuerte curación ¿qué estás haciendo? No, déjame me cuentas, me cuentas lo estamos matando, ¿viste? no, sí, sí, me di cuenta nos están destruyendo, tenemos que jugar al mago a ver si el mago hace un montapuerco ok, ese dragón nos está matando ese dragón nos está matando ese dragón nos está matando por el noble, ese por el al frente del mago eso, dale, suéltalo bien, esto me gustó aunque nos van a pegar con el mega caballero, eso de seguro a ver, el mega caballero cayó 1, 2, 3 no nos salió tan bien el ataque como teníamos pensado pero murciélago y tú con tu corazón y tornado que es ese combo, por dios voy a escalar con el tío Surgical Golden a ver qué es lo que te dice no, pero ¿qué estamos haciendo? estamos curando ¿qué? lo acercamos acercamos mucho más mega caballero no, hijo mío pero como lo hicimos chicos, lamentablemente el desafío no funcionó no, otra vez vamos a tener que entrenar ¿te parece que entrenamos? otra vez vamos a tener que entrenar un poquito vamos a enseñarle un poquito más a Joaquín distintos tipos de cartas porque él juega él de hecho juega en su talento sí, pero ya me decía caco ¿y nos metimos otra? sí ok, ya dale, dale, dale ahora sí, ahora con calma con calma gigante noble desde atrás desde atrás eso tanque de detrás tanque de detrás calma una vez que se acerque le ponemos el mago y el mago va detrás del gigante noble claro estamos gastando mucho el éxir pero hasta ahora estamos bien vamos a tirar el barril arriba del gigante noble eh, todavía no bueno, ya, está bien y ahora ponle la furia ponle la furia arriba de todos ahí, dale vamos a ganar una batalla vamos a ganar una pelea ¿en serio? ya, a ver, a ver, a ver cayó, cayó, cayó sí, cayó esa torre excelente ya vamos, vamos ¿qué vamos a hacer acá? ponelo de fuego un espíritu de fuego detrás del gigante noble bueno, está bien oh, y ahora cuando lleguemos acá ponete el gigante noble espérate lo voy a golpear esto está difícil ahora ponelo al frente ponelo por acá ya, ponelo ahí ponelo ahí, ponelo ahí no, el otro lado ahí ya, perfecto perfecto esto nos va a doler de hecho vamos a perder la torre ¿estamos en serio aprieto? estuvimos muy cerca de ganar hijo, estuvimos muy cerca de ganar no, no, tornado, no pero ¿por qué el tornado ahí? sí y perdimos de nuevo estuvimos tan cerca jajaja no importa ya chicos, un saludo ganamos una ganamos una ganamos una ya gantes y gantitas se despiden nos vamos a ver en el próximo episodio con un más un poquito mejor nos vemos en la próxima chau 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 c chau chau Gracias por ver el video.